Hola chicos, hoy estaremos hablando de FIIRSOLAR. Director General de FIIRSOLAR, Mark M. Whitman. Código de FIIRSOLAR, FSLR. Precio de inversión de FSLR es ahora de 128.39 dólares. Aquí está el gráfico de precio histórico de FIIRSOLAR. Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones, no olvides suscribirte. Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.